¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video No de tu culo, come un fideo Sino que vamos a ver a otro OTP terrorista En este caso, MainG En High Yellow, en el servidor de Latinoamérica Sur Toda la gente linda de Twitch Te recuerda, te saluda, que si te gusta este tipo de contenido Por favor, ponle me gusta Y bueno, vamos a tratar de discernir, de descubrir Cuáles son los secretos de este OTP terrorista Que ha llegado a lo más alto de nuestro servidor Podrás decir que nuestro server está lleno de petes Y lo que vos quieras, pero yo en lo personal Nunca he llegado a mil puntos de liga Y menos que menos jugando un campeón Tan, entre comillas, básico como Master G, ¿no? Tiene 94 victorias, 33 derrotas Obviamente ocultando un poquito acá el historial Porque el historial deberíamos borrarlo Porque obviamente es tremendo el historial del muchacho Pero 122 partidas jugadas 75% de tasa de victoria Y ha jugado poquito a casa Y no le va bien con otras cosas Lo importante es el G Y vamos a ver rápido qué runas usa Qué ítem se arma Si tenés ganas de emular su estrategia Flashear que vos sos él Me parece fantástico porque al final es la única forma de mejorar Copiar hasta entender y aprender el por qué las cosas suceden, ¿no? El Master G que nos muestra qué runas va a usar A ver, a ver Cadencia letal Triunfo Leyenda de celeridad Golpe de gracia Cazador furtivo Colección de ojos Una Attack Speed Una de D Y una de Vida Por nivel Arrancando con la Q Estilo Wuju Papá Y va a salir con el Smite Verde Sin comprar la poción Quedándose con 50 de oro extra Quizá para hacer que el back Sea más rápido Normalmente la gente Que juega en elos así O que juega solamente un champion Evidentemente llegan a estos elos Porque literalmente Son muy buenos jugando con ese champion Del otro lado Hay un Brand Brand se estuvo viendo mucho la jungla últimamente Un Rengar Que está jugando con Fleet Interesantísimo, mirá Una Karma Ezreal Bueno, nada del otro mundo Bueno, pero nos interesa el G Vamos a poner la perspectiva del G No más Porque queremos ver cómo lo hace Qué hace Solamente tiene un Warcito en su Blue Le va a pedir Leash al Shen Al parecer Y va a arrancar Auto-Ataque Q Veamos si lo hace Sí, señor Auto-Ataque Q Inmediatamente Shen se le redirige el agro al G Cosa de que el Shen no pierda vida Perfecto Colapsan las Waves en top Inmediatamente el Shen se toma el palo Porque el Jax lo va a estar esperando Y ahora se lleva el rojo Por nivel 2 se toma la E Inmediatamente la Popea La E si mal no recuerdo Te bonificaba un poquito Sí, te da True Damage Por 5 segundos En tu siguiente Auto-Ataque Entonces Lo ideal es Activarla antes de De pegar, ¿no? Ahí trastabilló un toque 5 En el Clear Le va a demorar un par de segundos esto Aún teniendo 1000 puntos de liga Te podés equivocar Fíjate Para que veas De todas formas No termina pegando el último Auto-Ataque Y tampoco termina Clearando completamente el campamento Quizás se le hizo demasiado tarde El bichito verde Como que No sé ¿Se lo llevó el bichito verde? ¿O quedó esa poronga ahí todavía? No Quedó ahí Qué raro Se le complicó un toque el Clear Completa con la Q De nuevo Probablemente lo que veamos Sea un Clear Full Clear Con G No creo que busque Gangs Pre-6 Este es un personaje Que es un muy buen Dolista mano a mano Pero si hay mucha gente Y ahí se sea involucrado La pasa muy mal Y en el o alto La gente le sabe jugar allí Entonces el chavo Tiene que respetar los rangos No puede ir a ninguna línea Tratar de forzar nada Un gank Porque Simplemente el otro va a flashear Lo va a cesear Va a caer al otro jungla Y le van a romper la cara Gracias Rayshot Por la sub de Prime Muchas gracias Se hizo todos los campamentos Hizo rojo Con Leash Después Crux Después Raptors Lobos Ahora Blue Y Zap Obviamente Aprovechando que el cangrejito Que va a salir Y el Smite Al Blue Importante Aprovechando que el cangrejito Va a salir el 3.30 Creo que llega justo Con el Clear Se demoró un par de segundos Perdí un par de segundos En el Clear Ahí al principio Pero bueno No pasa nada La W Lo que tiene No lo mencioné La meditación No solamente Mitiga daño Por un par de segundos Lo vamos a mostrar un segundo Master G Chanelea esta habilidad Restaura de 120 de vida Sobre 4 segundos Este incremento de vida Se incrementa Obviamente Basándose En la vida Que le falta A Master G O sea a medida que Más vida te falta Más te vas a curar Mientras canalizas esto Por 0.5 segundos Después de canalizar Esta habilidad Toma 90% De daño reducido Que decrece Digamos que baja Este número A 45% Después de los primeros 0.5 segundos Por un segundo Básicamente G Es más duro Que rulo de estatua En términos sencillos Entonces si vos usas La W En el momento correcto Y justo te pegan Una habilidad re fuerte Como la ulti De Veigar Por ejemplo No te va a pegar Una mierda Ojo Ojo Que se encuentra Perfecto Si lo venía a buscar Con el cangrejo Y cayó el Rengar También inmediatamente La W Para reconectar El autoataque Y resetear El autoataque Mitigando el daño Subsecuente Así zafó De que el Rengar Lo mate recién También la W Te resetea El autoataque Eso es importante De nuevo W Para zafar Pero acá lo terminan Matando Primera sangre Se complicó La cosita Tuki W Para adelante Ahora se conecta El OTP Y al Discord Bueno Primero ¿Cómo es tu nombre? Gerardo Gerardo Te voy haciendo preguntas Mientras está el gameplay De fondo Pero bueno Más o menos Íbamos viendo Que haces full clear No buscás quilombo Al principio Quizás hasta nivel 6 Explicame un toque Gerardo ¿Cómo hiciste Para llegar a 1000 LP Jugando solamente allí? Primero Para darle El honor Alguien La persona Que por lo menos Me enseñó Jugar G O me enseñó Gran parte Fue No sé si lo conocés Bugrot De acá de las Es muy famoso Bugrot es buenazo Si quieren aprender Jugar G Ese tío Es la bomba Pero Generalmente subí Aprendiendo Viendo a Bugrot Y viendo a Cinerias Creo que también Lo debes conocer Sí El OTP Cuando hizo la runa En Corea Es buenísimo Ver a ese tío Aprender Y me acuerdo Que también te vi a vos ¿Te acordás Cuando hiciste El video De Funneling De Juan Ese video También Ese video También me lo vi 20 veces Igual no servía mucho Porque O sea Para el gameplay De G normal El Funnel Era muy distinto Pero Se aprendió un poco Me acuerdo Que el pibe Decía cosas En vivo En tu stream ¿Qué sentiste Que fue lo más difícil De subir con G? ¿De ELO? Sí La parte De ¿Cómo es? De Diamante Me parece Que fue Horrible Subir eso Pero por mentalidad No más Yo creo que No es solo G Igual cualquier PJ carry De la jungla Subir esa parte Es horrible Diamante Después de subir Diamante Master Se hace Mucho más fácil Y cuando tenés Y cuando tenés buenos Compañeros Que te ayudan Sí Olvidate Claro Porque tenés un carry Tenés buenos compañeros Los soportes Suelen jugar mejor Este game Se alarga Mucho Justamente Porque estábamos peleados Con el soporte Y ahí se nota Que el carry Precisa un soporte Bueno Pero Después Master Es fácil Dentro de todo Pero Diamante Es Tiene que tener Mucha mentalidad Sentís que Ser OTPG Es ser un pet En el juego A pesar de tener Un K de LP Te lo pregunto No porque yo lo crea Sino porque Hay gente que cree Que es fácil Jugar con este personaje Y subir a Mil puntos de liga Y no No es fácil amigo No es solo jugar Es saber a dónde ir Depende en qué Servidor lo preguntes También Porque por ejemplo Yo creo que En LAS Está como muy mal visto El G Porque O sea Hablando sinceramente Si vos preguntás Por un G High Yellow ¿A quién tenés? Tenés a Bugro Te puedes salir En mi cuenta Por ahí Claro pero yo te digo The LAS ¿Ah The LAS? No De Puro Choi Creo que está Cry Que es un player De LAN Que no sé Por qué está jugando En LAS Pero como que Este server Tiene muy mal visto El G Entonces yo creo que Yo puedo pasar mi cuenta Con un K de punto Poner en un lobby Y pido jungla Y el loco no me da Porque piensa De ser un mono Por ejemplo Solo por Porque en este server Pero por ejemplo Te vas a VR Que vos también Le hiciste video A Doentes No sé Si te acordás El que llegó Master G Doentes Si Master G Y estás jugando El torneo Si vas a jugar El solo uno Ese pido Vas a Brasil Y preguntás Por G Y te piquean 8 soportes Tenés Silia en medio Gen top Le piquean todo Para el PID Che hablando Del PID En particular Perdón que te interrumpa Runas Y Bill ¿Siempre haces lo mismo Todos los games? Tenés Las runas Son siempre las mismas Cadencia Las típicas Cadencia Triunfo Celeridad Creo que es la que Tiene velocidad Ataque Y última batalla Si Y tal Dominación de segunda Pero Bull tenés Re arruinado Siempre de primero Con botas Las botas de primero Están buenas Porque te dan mucho Pobre Spike Para cagarte a palo Pero siempre Picacha de primera Y tenés Picacha Botas Te terminás Re arruinado Y después vas A O Guinso O vas a Adracta Si están Tipo Abajo de Master O abajo de Diamond Que no estoy diciendo Que sean gente mala Pero digo que Por el gameplay Que hay ahí Te vas Siempre vas A Guinso Porque Vos te quedás quieto Pegás básico Y mata gente Si tenés Ideas O sea Si sos un OTPG O haste demasiado El PJ Y Tipo Sabés Más o menos Como funciona Del todo Dracta Es muy buena Claro Porque vos podés entrar Matás a un pibe Te quedás en invisible Te podés acercar a otro Tirarle la Q Te da mucho juego Pero Generalmente El Dracta Es una buena opción Para si juegas allí Todo el día Y la Guinso Es como una opción Más segura Más O sea No quiero decir Más Para la gente Que no lo juega Pero más para alguien Que lo está probando Claro Para alguien Que está aprendiendo Digamos Si vos sabés jugar Dracta Si sabés jugar Dracta Obviamente A ver Si hay cuatro tanques Sepas jugar O no Vas 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 Claro Claro Viste que en meta este Como que hay muchos PX papeles Entonces el Dracta Siempre te suele servir Recomendás a la gente ¿Recomendás a la gente En cualquier elo Jugar este champion? La mayoría de TPG Que le pregunto Te va a decir que no Porque el champion Es malo En realidad O sea No es tan bueno Tenés que ir muy 1-9 O sea No sé Por ejemplo En un logo de lo Vos te picas una Evelyn Corres una línea Matas gente Y el bicho es Buenísimo El G no hace tanto eso Claro Pero Está divertido O sea Tenía opción Hacerte una penta Por partida Más o menos Y como haces vos Para sacar ventaja En las partidas Entonces Generalmente vos Empezás Pateas hacia la bot La mayoría de games O pateas hacia el top Con L Si tienen No sé Un tanque Que lo matas fácil O sea Que no tiene movilidad Claro Y generalmente haces Campo Veo si puedo banquear la línea Campo Veo si puedo banquear la línea Es Ese es el gameplay Tiene el PJ Intenten Lo que sí No quedarse atrás Porque este game Igual que hice yo Es malísimo Pero El morirse en early Con el G Te arruina el juego Es lo peor que te puede pasar Es lo peor que te puede pasar A vos te matan en early No sé Ponele que Lo que hacían antes Que hacían el red Y se le metían en el blue Para matarlo Al otro jungla Eso te sale horrible Por más que lo mates Si vos estás muerto Y no tenés tiempo de farmear El PJ se vuelve Pero horrible Inútil Malice Es malice O sea Te voltea más llegar Con no sé 40 CS Arriba al otro jungla Que ir a una play Y matarte Solamente Porque capaz Que sacabas una kill Claro En el mejor de los casos Igual te matan Y el otro No estás farmeando Pero vos tampoco Y el otro no estás farmeando Entonces Claro No ves La que vimos ahí Justamente Hace eso Es buscar los plays Que vos puedas Puedes así decirlo Matarlos Si o si O sea Si vas a cambiar El farmear campos Por ir a una kill Tiene que ser 100% seguro Que lo matas Porque si no Estás perdiendo Ese champion pierde mucho Entiendo Tenés que estar seguro De que vas a conseguir La kill Si no Acá no sé Que pasa Acá me pone Un guard justo Y eso es mala mía Ves El ejemplo Que te di Es peor Porque yo tengo Los dos campos De bot Tengo el crab Y me estoy matando En medio Porque ya Estás actibleado O sea Para llegar Pero está bueno O sea Mostrarlo Porque si no Los pibes Que van a querer Jugar G Después de ver Este video Van a decir Che Yo no debería Hacer esto Yo debería Quizá Estar acá Estar acá Sacando los campamentos Tranquilos Sacando este ¿Entendés? Le debíamos No le dimos Joder a la ESE Se lo mataron Abajo de torre Hicimos todo mal Si el Rengar Encima ya está 7-1 ¿Qué haces entonces Cuando estás en desventaja Con G? Porque le va a pasar A mucha gente Generalmente Hay muy pocos PJs Que Estando A queda tuyo Te ganen El Rengar Es uno Porque si vos lo pensás El Rengar Puede tener Un Ponerle que mitad de ítem O un ítem más que yo Pero el Rengar Salta arriba Mío Yo aprieto la W ¿Qué hace? No puede hacer nada No puede hacer nada Porque salta Me tira todo el combo arriba Obviamente Mira cómo es el combo No puedo Rengar Pero sé que Una vez que Rengar Salta Es como el típico montaje Te tira toda la tecla Y te mata Si, si, si El bicho te salta Vos apretás la W Y no puede hacer nada O sea No puede hacer nada Lo cagás a básico Después Lo matás a básico Sí Generalmente Si vos tenés re arruinado Por más fedeo que esté El otro jungla Si jugás bien Si jugás bien la play Le ganás Acá no sé qué hago Ah, estábamos con Ulti de Gen Y no Un tiempo No, bueno Pero cayeron cuatro personas Cayeron cuatro Pues yo no sé Si estaba angustiando Al medio de esa partida No sé qué fue lo que pasó Sirve para saber Para aprender Aparte Yo en mi canal Siempre muestro gente Que le va bien Y no gente Que le va mal En una partida Y se puede recuperar Está bueno de ejemplo Ahora puñal cerrado Siguiente ítem Bueno, obviamente Es que yo me acuerdo Que era muy difícil Aprender a jugar G Porque vos entrabas A las partidas De los G Por ejemplo de 20 Eran todas las partidas 40-0 No debías una partida Más del pie No tenías idea De cómo recuperarte Vos entrabas Y estabas 40-0 40-0 40-0 Es imposible aprenderlo Me acuerdo que eso Sí es muy difícil Ver a alguien Salir mal ¿Cuál sentís que Es el peor matchup Para G? K6 Es horrible K6 Es un asco Pero en ley No al principio Sí Después tenés Rek'Sai Que yo creo que Rek'Sai Le tengo un odio especial Porque Usta Yo creo No sé si El que va a jugar El torneo También Es solo un Usta Que también Tiene como mil puntos Es imposible Jugar contra ese pie Por ejemplo Con el G Con la Rek'Sai Y el otro sería Si está jugado Perfecto Leasing Que tiene que estar Jugado perfecto No un Leasing Normal Rammus No te jode Rammus Ahora mismo Lo cagaron La pala En el paro Y además de eso Generalmente Rammus Vos tenés ¿Cómo es? Rammus Una vez que Te salta arriba Si no te mata En el town Te mete el town Te baja A la mitad De la vida Vos apretas La doblega Y te quedas quieto Hasta que Él pierde La armadura Y lo cagás Entonces no es Un problema Rammus Es un problema Como lo sería Nunu Por ejemplo Porque se pone A correr las líneas Dankeando Y te dejan atrás Y no te dejan Tocar la jungla Generalmente Cuando ya estás Buildeado No es un problema Si lo montás El early Le ganás O sea Rammus Te ejerce La misma fuerza Te puede meter Un Nunu Dankeando O sea Contra Todos los champions Más o menos Hacés lo mismo Buscás farmear chill Escalar chill O sea Hay algunos champions Que vos lo podés Invadir en el blue Pero Como que si yo voy A invadirlo en el blue Pasa lo que pasó Con el rengar Que mostraste recién Me caen los 4 pibes Y Claro Si se revienta Por lo menos En este elo No te podés poner A invadirlo Pero por ejemplo Talilla Diego Incluso Leasing Vos te podés ir A corretear En el blue Después de red Porque lo vas a matarse Así Igual si Akan Por ejemplo Porque el G Está mal visto Pero el poder Que tiene el G Cuando tiene la E Nivel 2 O sea Cuando el G Estando a nivel 2 Es de los mejores De tu lista de juego Te cagas Entonces Vos podés ir Porque él No se espera Que le ganes Pero Le recomiendo Para el o más bajo No acá Porque pasa lo que pasó En esta partida Si Invadir y te cogen Básicamente Invadir y te caen A palo De todo lado ¿Y qué personajes Te gusta más Tener de compañeros Cuando vos sos G? Está bueno El Tálico Obviamente Aunque está Nerfeado ahora El compito Está bueno Rakan Está bueno Renata Está bueno La Rel La Rel es Probablemente El mejor soporte O sea Estoy diciendo Todos soportes Porque generalmente Son los que te ayudan Igual esta compo Para mí No es la mala Porque tengo el Shen Tengo la Lissandra O sea Tengo Rakan Esta compo Es muy buena Para mí El problema está O sea Más allá de que salió Una de early Esta compo Por ejemplo Sino una compo Casi perfecta Para jugar con G O sea Generalmente PJ es que Puedan tirarse Adentro de vos O sea Adentro de la TF Y darte la TF Claro Que yo no tenga Que ser el que O sea Que yo no me tire Y ellos tengan opciones De salvarse No tengas que iniciar vos No tengas que iniciar yo La Rel se tira Te stunea Todo el mundo Está buenísimo El PJ La Como es La Renata Entre la R Y la W Te da una cantidad De pil Pero Pero osa O sea Por más de que Puedas ganar la TF Porque el PJ Gana la TF igual No lo vas a seguir Porque estás Porque sentís Como que no va a hacer nada Sentís que es un Champion Que a pesar de ir mal Poder turnear fights Repetimos Que digo Que si Master G Bueno igual está pasando En este mismo momento Lo que estoy preguntando Así que no lo vuelvo a preguntar Pero Nada Que últimamente El juego se siente Como que te sacan ventaja Y no hay chance De darse vuelta Pero vos Pudiste darte vuelta Recién Evidentemente Así que Si G puede hacer esas cosas Si puede hacer esas cosas Porque por ejemplo Ahí El Jax Entra tarde De la TF O sea que no tiene El CC del Jax Yo por más de que Ponele que El Rengar está a 11-3 Y te fijás No estoy tan Atrás de él O sea Porque ya tengo Ya tengo mi Power Spike Más allá de que me saque Ori y todo En tema de Power Spike Yo no estoy tan atrás de él Y encima se buildió Se buildió tanque O sea tanque No sé Esa muy rara Que se hace Rengar Y casi como off-tank Curarse Casi como off-tank Peleador Peleador Yo tengo re arruinado ya Te encajo como 100 de verdadero Por básico Con la E O sea una vez que Rengar Entra Se muere Y tenés 11 kills del pibe Ahí Que ya Que haces después Puedes dar la vuelta Si tenés un team Que tiene ganas de jugar Y tiene ganas de seguirte No importa que vayas mal Vos te das la vuelta De una TF Y donde saques un shutdown Ya está Ganaste la partida Si Sacaste un reset Sos Katarina Pero AD Literalmente Como te frenan después Porque una vez que se mueve el carry Y no tiene el CC Como frenás allí después Es un bicho que va corriendo atrás tuyo Mientras te cae a básico Básicamente O sea lo frenás reventándolo Pero si el G sabe jugar Te esquiva todo Te ataja todo Con la W Entonces Bueno Ahí está el temita de este personaje Ahí está el tema ya No podés hacer nada Y de tercero Te vas a sacar Dominic De tercero tenés Dominic Si no tienen curas O tenés recordatorio mortal Si tienen curas Te podés hacer cualquiera de los dos De cuarto ya te podés hacer Te podés hacer Sonia Te podés hacer Angel Te podés hacer Mata Kraken Te podés hacer cualquier cosa ¿La Q la usás para pegar Irte al lado del siguiente papel Pegar un par de básico Y ahí usarla? O sea entrarías R E Smite Básico 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 W Básico Q Básico Básico Q Algo así A no ser que me digas Bueno hay un pide a uno HP Y hace flash Q Matas y con el Dractar Te posicionas Acá siguen haciendo estas TFs raras Que ya no podés ganar No ¿Entendés? Ya no podés ganar Aparte ya cuando sacás el Dractar Y sacás un reset Esquivás 20 habilidades Que te hubieran matado Y ya está Ahí pincharon Se quedaron CSDs Lo importante acá Si están en una partida así Están jugando Shivo Están jugando cualquier carry Simplemente no quemarse Porque yo acá me podía haber quemado Podía haber largado Open Y me podía haber ido a jugar el ajedrez O sea ¿Entendés? Es no quemarse O sea por mal que El Dractar no estaba ayudando Por mal que No querían darse la vuelta Es esperar A que en algún momento de la partida Tu equipo Quiera darse la vuelta Y la vas a ganar Es simplemente no quemarse No tipear El muteal Importante Más que nada cuando estás jugando estos carry Juega tranquilo Ninguno Ninguno de los De los tres OTPG Que estamos en En Chal Por lo menos acá en el AS Ninguno de los tres Jugamos con chat Ninguno Y si Jugás sano Ninguno juega con chat Porque es Donde te quemes perdés Si acá nos hubiéramos quemado Quitando de que estaba quemado el soporte Si no hubiéramos quemado Hubiéramos perdido la partida Literalmente hubiéramos perdido la partida Y es lo que te demuestra este game Es jugar con calma Todos nos equivocamos Pero ellos también se equivocan Y ellos también se insultan seguro Entonces Al final Vos podés remontar Con ese bichito de mierda Ahí va Recordatorio mortal nomás Pues se curaban Y ahora más Attack Speed Todavía te vas a comprar En caso De que no tengan Ni culas Ni tengan tanques Poner que estás jugando Una compo full papel En contra Lo que podés hacer En vez de recordatorio Es buildearte Matacraken de una De golpe Mirá Y ahora sí Matacraken de cuarto Ahora de cuarto Sí Porque O sea Yo estoy jugando con O sea Tengo Shen Tengo Lissandra Y tengo Rakan Que ya me están ayudando O sea Ya como Se dieron cuenta Que si peleamos Ganamos Entonces hacerme Ángel Es al pedo Porque no me voy a morir No tiene ninguno De ellos que me puedan One-shotear Porque viste Que Erran no tiene daño Como para hacer un one-shot El Rengar Está con la build De off-tank De donde me va a matar Me puede llegar a matar Poner el Brand Si me cazan en combo Acá creo que me tiran Todo arriba Y se mueren por eso Creo que me matan a mí Pero se mueren todo atrás Sí Se mueren todo atrás Y el tema es que Comitearan demasiado Para matarte a vos Es que es lo que yo te digo Una vez que el pibe Que va O sea Va a tirar una normalidad Pero Rengar En cierto punto Tiene el mismo gameplay Que tiene el G Es un carry Que una vez que entra La TF No sale No puede salir Sí Entonces si vos tenés Un pibe que tiene 11 kills Y se manda así Y ya mi equipo va bien Ya perdemos O sea Ya no pueden hacer nada Por eso da igual Que me maten a mí O sea Si puedo baitear la TF Y que después mi equipo mate Me da lo mismo Con esta build ¿Te podés solear el Nashor? No Con la de Ginzo sí Con la de Ginzo sí Necesitas otro Con 4 items sí Pero el tema de la de Ginzo Te lo solea con 3 O sea es un asco Ahí va Además te lo solea con 2 Si te des un tanque Que se pague adelante Bueno Ahí va Se lo van a hacer Al toque La ulti te da más Attack speed ¿no? La ulti te da Attack speed Te da velocidad Movimiento Vos sabés que yo Este champion Fue uno de los primeros Que empecé a jugar Y a minear En Season 3 Lo jugaba en top Y lo jugaba Full AP amigo Ah yo no vi los Los orgullos Tengo 3 millones con el PJ Y no vi los orgullos Del GAP Es Era hermoso amigo Era muy bonito La W te curaba Una barbaridad No tuve Es más yo me acuerdo Que yo no jugaba allí Yo jugaba allí En Bronz Hasta que vi un pibe Que me metí en una normal Y vi un pibe Que no sé Era como diamante Encima diamante De la Season 6 Viste que era como Era con Ciudadón Un pibe muy bueno Y vi que sacó G Y hacía Koopa A todos lados Y mataba gente Y digo Nah Que hago Jugando Shibana Ahí soltaste la Shibana La mía Ahí solté la Shibana El bicho era Pa 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 Koopa Y encima con la Ginzo Vieja y todo Nah Era buenazo Entonces ¿Cuándo tocaste Challenger? Este año ¿Recién? Este año Sí Bien Estaba GM Desde el año pasado Más o menos Ah O sea Ya estabas ahí Estaba ahí Pero era Cambiar la mentalidad Y mutearlos Era mutear la gente Cambiar un poco De mentalidad Y Jugar para ganar Y jugar tranquilo Sí Es jugar tranquilo Yo sé Que esta partida El año pasado Yo la perdía Yo acá no sabía Que el GM Me iba a voltear Por eso flashe Porque no tenía La fe Que ni de voltear La verdad Pero iba a quedarme Iba a quedarme quieto Al lado Y matar a palo de rengo Y es buscar el primer descuento Pasar al segundo Y así Saltando entre campeón y campeón Saltando entre campeón Y listo No es difícil de usar O sea Si quieren jugar SPJ La verdad Dirías que Cualquier persona Podría subir Con G No sé De bronce A oro A diamante Tranquilamente Después de ver este video Yo creo que sí No es tan difícil Tienen que saber macro Tienen que tener un poco De idea de macro Y tener Generalmente mente Tranquila Y pueden subir Porque Vamos a ser realistas El PJ Mecánicamente Más allá de un chiche Que te puedas tirar No te exige mucho Es sencillito Entonces cuando el PJ No te exige mecánicamente Te da chance De que aprendas otras cosas Te concentre más En otras cosas De la partida ¿En qué se tienen que concentrar Por ejemplo? Generalmente en macro O sea Porque si vos Por ejemplo No tenés una carga mecánica Para jugar Vos podés concentrarte En que están haciendo Tus laners Más fácil No tenés que pensar Por así decirlo Tanto en No Ahora si hago La habilidad Claro No tenés que O sea No sé Vos te piqueas un leasing Y tenés que fijar El pibe A ver Cómo le hago el ince Para acá Buen la T Solo tenés que saber Cómo jugar No más Es más fácil Jugar Con un PJ Que no requiere Por así dicho Mecánica El problema Es que cuando llegas Un helo más alto Se vuelve un champion Malo Porque vos no tenés Una forma De play Con el G Puedo así decirlo No tenés que esperar Que alguien más Te habilite Para vos Contar a la gente Como eso Que acaba de pasar Exactamente Esa play Que se mandó a Lissandra Muy buena Sí La verdad La rompió Ahí La rompió ¿Qué dirías Que fue lo más difícil De tocar 1000 LP? Seguía diciendo Que fue el tema De mentalidad Te lo juro Te lo juro Yo creo que La única diferencia Que hay entre un pibe A ver No la única Pero entre un pibe Está master Y un pibe Está mi DLP En este server Por lo menos Es la mentalidad Que tiene Es la mentalidad Nomás Algo más Que le quieras decir A tu fan Gerardo Se nos va el tiempo Perdí Ah no ganamos No sé Que jueguen Que famencus No vemos gente Usen el matapetes 3000 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!